Este martes 4 de mayo la capital del estado fue sede del encuentro nacional con la Unión Europea. La majestuosa Alhóndiga de Granaditas fue el inmueble que dio hospicio a los embajadores de la Unión Europea y mandatarios de estado y municipio. En esta jornada de actividades estuvieron presentes embajadoras y embajadores de Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, República Checa y Rumania. También asistieron los titulares de las secretarías de finanzas de las 24 entidades federativas, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, y Samantha Smith Gutiérrez, presidenta del sistema DIF municipal, en representación de su esposo, el presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro Saldaña. Esto fue porque la anterior estuvo atendiendo la contingencia ambiental de la que ya hemos escuchado mucho en estos días, la quema del basurero municipal. El gobernador del estado, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, encabezó el lanzamiento del modelo hacendario estatal para la cohesión social, como parte del encuentro con la Unión Europea, un espacio propicio para el diálogo entre los embajadores de los países miembros y los titulares de las secretarías de finanzas de las entidades federativas. Una iniciativa que sentará las bases para que tengamos un futuro con mejores finanzas públicas. Nuestro reconocimiento a las agencias y organizaciones que participan en todo este proceso que nos ayudan a fortalecer las finanzas subnacionales. Nos reúne esta mañana la presentación de un nuevo modelo de hacienda pública, orientado al fortalecimiento de las finanzas estatales para beneficio de la población. Este modelo hacendario estatal para la cohesión social que se ha venido trabajando con el acompañamiento de la Unión Europea tiene mucho que ofrecer en materia fiscal y social, porque este modelo tiene objetivos muy importantes, como el fortalecimiento de los ingresos, la formalidad, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas en favor del desarrollo continuo, inclusivo y sostenible. Marca el inicio de un proceso de aprendizaje y trabajo conjunto entre pares de intercambios de experiencias entre instituciones homólogas para fortalecer las finanzas subnacionales y construir así un mayor espacio fiscal para invertir los recursos en donde más los necesita la gente. Y esas son excelentes noticias para la sociedad que es a quien realmente nos debemos. Por ello es importante buscar el apoyo y la asesoridad de los expertos. Nuestra política siempre ha sido llevar más Guanajuato al mundo y traer más mundo a Guanajuato. Y eso significa hacer alianzas con los mejores del planeta, estén donde estén. Aprender de los mejores y de las mejores prácticas. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la Unión Europea, con este modelo hacendario estatal para la cohesión social. Al escribir el acuerdo de voluntades para participar en el modelo hacendario estatal para la cohesión social, con una duración de cuatro años y fondeo por parte de la Unión Europea de 5 millones de euros, las entidades podrán participar en eventos de capacitación que brindarán especialistas internacionales, mesas de trabajo para el intercambio de buenas prácticas y ser parte de viajes de estudio al extranjero. Este modelo pretende detonar el incremento de ingresos y mejorar el gasto público con finanzas sanas en los estados de la República, con miras a establecer un mayor número de programas de asistencia técnica en los diferentes ámbitos. El encuentro permitió abordar temas como el futuro de la cooperación internacional entre la Unión Europea y los gobiernos subnacionales. Esta nueva convocatoria busca lograr la participación de las 32 entidades para establecer en conjunto un programa de trabajo para el fortalecimiento de las haciendas públicas. El lanzamiento del modelo hacendario estatal para la cohesión social representa el inicio de un proceso de largo plazo que, mediante el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas, potenciará el fortalecimiento de las finanzas subnacionales y, en consecuencia, dotará de mayor espacio fiscal para invertir los recursos en donde más se necesita. Es una lástima que hayamos recibido a estos representantes de la Unión Europea en medio de una contingencia ambiental que solo deja a la capital envergüenza ante los ojos del mundo. Informo para TV Libertad, Alejandro Rangel.